Y voy a empezar, como siempre y como vemos los lunes, con la agenda macroeconómica. Y es que, a ver, eso de que el agosto no pasa nada, tenéis que recordar que eso es una mentalidad muy española. En el mundo, agosto ya es inicio de muchas cosas. De hecho, en Estados Unidos empiezan los colegios la semana que viene, bueno, casi todo el continente, la parte norte, empiezan los colegios la semana que viene, con lo cual ya eso de las vacaciones ya como que se van pasando. Y ya los datos macroeconómicos empiezan a vincularse y a trabajar casi con normalidad. Y vamos a por ello. Como habíamos hablado, los primeros datos que nos están empezando a salir de producción industrial empiezan a ser un poquito preocupantes en Europa. De hecho, los PMIs a nivel global, bueno, si quitamos la parte de Asia, de media estamos casi 3-4 puntos por encima del momento más bajo en la plena pandemia. O sea, que es que hay datos que son un poquito preocupantes y que no se corresponden con que luego el mercado no se termine por dar la vuelta. Todos, yo el primero, espero una caída. No digo una gran recesión, no digo, pero es una caída, una fuerte o importante corrección. Pero, pues el mercado nos la niega a dar y puede pasar que así sea. Hoy se aprobó el nuevo tipo hipotecario en el Reino Unido. Recordad que tipo hipotecario es lo que conocemos para el resto de Europa como el Euribor. Ellos ya están en el 7,68. Se ha seguido incrementando. Y datos que nos quedan por conocer hoy. Dato importante, las exportaciones y las importaciones en China. A ver cómo se queda la balanza comercial. Ese dato nos puede dar un poquito de pista a ver si la economía china termina ya con ese despegue. Y otro dato que nos falta por conocer también es el balance por cuenta corriente en Japón. Que son los dos datos que hoy, que realmente ya es para su mañana, pero lo escucharemos hoy. Entonces, son los datos que nos interesan. Pero para mañana martes tenemos el dato del IPC de Alemania. Se espera una ligera bajada, pero muy leve, con lo cual estaríamos todavía lejos de ese nivel de protección que estábamos buscando para acabar el año por debajo del 4%. Recordad que estamos pensando que la Alemania esté en el 6,2 todavía. Hombre, queda año. Y si la economía se frenara mucho, probablemente viéramos esas bajadas. Pero ya el 4% lo veo un poquito lejano. Conoceremos mañana la balanza comercial de Estados Unidos. Dato muy importante. Ellos son en negativo. Y bueno, pues yo creo que buscan de momento una corrección. O sea, que ese negativo baje. Sería buena señal. Previsión energética a corto plazo. Dato importante porque se empieza a ver cierta tensión en el precio del petróleo como ahora veremos. Y no hay capacidad por parte de la reserva ya de intervenir en el precio dado que la reserva estratégica es de las más bajas que hemos tenido en los últimos casi 20 años. Quitamos algún periodo bélico o alguna cosita por ahí. En los últimos 20 años la reserva está en el punto más bajo. Eso también pasaba hace dos meses y el precio se sigue hundiendo. O sea, que tampoco que nadie se anime. Digo esto, ya hay que comprar futuros de petróleo. Así que mucho cuidado. Andy, saludos hasta Alemania. Por ahí te mando un abrazote. Subasta del bono a tres años. Ya sabéis que ahora tenemos mucho morbillo con ese tema. A ver si llegamos a ese pico o todavía sigue subiendo. Pero el bono a tres años. Mañana tenemos la subasta. Y conoceremos a última hora del día el IPC de China. Recordad que China su IPC estaba rondando el cero o incluso en negativo. Se espera que empiece a subir el impulso crediticio y eso evidentemente va a subir un poquito el IPC. ¿Hasta qué punto? A ver, China podría soportar perfectamente con su nivel de crecimiento hasta el 3, 3.5 sin problema. Pero es que estamos en negativo o en cero. Con lo cual nos queda mucho por subir. Para el miércoles. Bueno, igualito que en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Para el miércoles. Subasta de la deuda alemana. A ver si empieza a haber tensiones. Ya subió bastante al 2,64. Se espera que podría haber una ligera subida al 2,85. Incluso hasta 2,90. Vamos a ver si es cierto. Y eso nos dará más señales. Confianza del consumidor en España. Se espera un desplome. Aquel que no esperara un desplome con los datos que nos vendieron de cara a las elecciones, pues la verdad que estaría muy extraño. Y conoceremos el dato del índice de precio del consumo también en México. Ahora mismo el anual está sobre el 5 y se espera que al menos baje 20 puntos básicos. ¿Qué otro dato importante? También relacionado con el petróleo, los inventarios de la AIE. Que vamos a ver si efectivamente esa reducción sigue siendo tan drástica. Y lo cual, en caso de que la reducción sea igual de drástica, veremos si le afecta un poquito al precio. Porque ya estamos en esa situación un poquito más compleja. También subasta de bono a 10 años. Y bueno, la decisión de tipo de interés de India, que a alguno le parecerá poco interesante. Pero es de las economías asiáticas, una de las que tienen los tipos de interés más altos. El jueves, informe mensual de la OPEP. Y por eso ya os estaba hablando de la dificultad y del tema que va a pasar con el precio del petróleo. Ahí yo creo que podemos tener el movimiento. Y conoceremos el dato de la IPC subyacente y del IPC anual y mensual en Estados Unidos. Recordad que las próximas subidas de tipos iban a estar muy vinculadas a ese IPC. ¿Cómo tenemos que interpretar este dato? Si tenemos una caída muy grande del IPC, cuidado porque podría haber un miedo a una recesión. Si tenemos una caída leve del IPC, es buena señal porque las medidas que se están tomando para controlar los precios están llegando al mercado. Si tenemos un repunte, bueno, un mantenimiento o un repunte del IPC, pues sería negativo porque lo que estaríamos viendo es que las medidas no están funcionando bien. Y por último, tenemos que fijarnos mucho en la subyacente. Recordad que la subyacente ha sido sobre la que se está peleando como... De hecho, es más importante en este momento que la subyacente baje a que la anual se mantenga o suba levemente. Yo creo que después de la subbajada que tuvimos en julio del año pasado, casi seguro que tengamos que darnos igual o un pequeño repunte. Por lo cual, nos vamos a tener que fijar mucho en la subyacente, que es la que nos va a dar un poquito más la razón. Y finalmente, también el mismo jueves, que tenemos el día más complicado, tenemos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recordad que es un dato que nos suele dar la pista de si hay enfriamiento o no enfriamiento en la contratación, en el mercado laboral, lo cual podría empujar al mercado a ciertos miedos hacia la posible recesión. El jueves ya tenemos acostumbrados la hoja de balances de la Fed, que ya hacía tiempo que no nos fijábamos mucho, pero llevábamos un par de meses en la cual nos fijábamos mucho de cara a las presiones bancarias. Y por último, el viernes, por si no hemos tenido suficiente, tenemos el dato del PIB del Reino Unido. ¿Entraremos en recesión? ¿No entraremos en recesión en el Reino Unido? Vamos a ver, todo parece que va a quedarse plano, pero en un cero, lo cual es un dato bastante negativo. Del mismo modo, tendremos la balanza comercial del mismo Reino Unido. Tenemos también el dato del IPC en España, IPC subyacente. Tendremos también el índice de precios de productor subyacente en Estados Unidos. Y como dato ya un poco final que nos podría cerrar, que me gusta mucho y que hay que revisar, es la expectativa de inflación de la Universidad de Michigan, dado que dan valores en los cuales poderse mirar en el espejo de cara si el dato es correcto. Porque además la expectativa de inflación nos la van a dar de cara a los próximos años. Así que ya vamos a saber un poco por adelantado dónde estaría el espejo donde la Fed se puede estar mirando. ¿Qué más cositas os cuento? Bueno, en cuanto a agenda macroeconómica, no demasiado. Como veis, resumen casi todos los días dos o tres cosas importantes y especialmente el miércoles y el jueves, donde creo que va a haber datos que nos van a llamar bastante la atención, dependiendo del mercado.